Anders Bering Breivik, nacido el 13 de febrero de 1979 en Londres y criado en Oslo, hijo de un diplomático y producto de una familia rota con hermanastros. Su infancia parece cómoda y normal. Nada apuntaba a un grave desorden de la personalidad. Breivik lleva escribiendo su denominado manifiesto tres años. Es parte autobiográfico, parte arenga política y parte manual terrorista. Breivik alquila una granja aislada porque es un lugar más tranquilo para terminar su manifiesto, ocultar su arsenal de armas y fabricar una bomba letal. No despierta sospecha alguna. Investiga online sobre ingredientes para bombas y a continuación compra los suministros necesarios. La premeditación de Breivik y sus meticulosos preparativos quedan claros en su manifiesto. Escribe, sigo buscando métodos para purificar la bomba. El fracaso no es una opción. El jueves 21 de julio a las 13.30 Breivik está listo. Deja su furgoneta en la granja alquilada y sale a por un último ingrediente. Vuelve en taxi para realizar los últimos preparativos. Los preparativos han terminado. La bomba está preparada. Este es el momento que Breivik ha estado aguardando. El acto principal de su misión. El jueves 21 de julio a la granja alquilada y sale 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 a la granja alquilada. Gracias.